muy buenas chicos y chicas estáis listos para cinco preguntas explicadas y el sorteo así que vamos a ver quién se lleva los libritos vamos al camión hola qué tal muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy toca hacer bueno ya toca hacer el sorteo que ya he venido hablando hace días y semanas vale vamos a hacer en este vídeo el sorteo de los dos libros que a mí me mandó el seguidor ese mío vale que serán cap mercancías comunes vale que está por aquí y cap mercancías específico vale bien como lo vamos a hacer hoy ya sabéis que este texto se trata de cinco preguntas como lo habéis visto en el título se trata de cinco preguntas explicadas del cap de mercancías y a lo largo de este vídeo que no se puede ser al principio puede ser por el medio al final voy a dar una pista vale y luego en la sección de comunidad que también os enseñaré dónde está pues voy a hacer una pregunta con las pistas que yo voy a dar en este vídeo y la primera persona que responde correctamente en la sección de comunidad pues se llevará estos libros vale otra cosa más que quiero añadir que estos libros vale y esto es como os lo pido por favor los que tenéis el cap pues no veo lógica de que os interese los libros y para a ver si tenéis algún amigo y eso y lo necesita así que podéis participar pero yo preferiría a las personas que están pensando en sacarse el cap o quieren prepararse con antelación para para el examen cap o sea personas que todavía no están suscritas bueno suscritas al canal sí que no están apuntadas en la auto escuela y que quieren prepararse con antelación el cap de mercancías vale que pasa muchas cosas por aquí y vale bien pues esto que está dicho pues vamos a ver las cinco preguntitas que yo os tengo preparadas para explicar así que vamos con la primera bueno chicos interrumpo un poco este vídeo para enseñaros donde vosotros tenéis que entrar para poder dejar vuestra respuesta con la pista que yo os voy a dejar en este vídeo vale nos vamos a youtube vale y aquí en youtube vale como vosotros me buscáis o eso vale mira aquí ya lo tengo puesto vale pues es el nombre de mi canal le pinchamos vale y luego entramos dentro le pinchamos al canal y luego en la pestaña de comunidad vale que a ver muchos de vosotros a lo mejor lo sabéis pero para la para los que no lo sepan perdón vale nos vamos aquí en la sección de comunidad y es aquí donde os aparecerá la pregunta que yo voy a hacer no sé cuándo vale no eso no lo voy a decir por eso vosotros tenéis que estar pendientes y atentos al vídeo para ver la pista que yo voy a dar y aquí yo voy a hacer la pregunta y la respuesta va a hacer vale pues lo que yo os voy a decir en la pista que voy a decir en este vídeo vale pues ya está de aquí en adelante os dejo con vuestro protagonista señor tino vale porque en este vídeo yo no voy a aparecer aquí en la pantalla pero sí que va a aparecer a lo largo del vídeo bueno aquí tenemos la primera pregunta vamos a ello uno cuántas tarjetas de conductor debe tener un conductor que trabaja para dos empresas y conduce tres vehículos distintos con un tacógrafo digital vale pues aquí la respuesta correcta correcta será 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 chicos chicas correcto la hace sólo una tarjeta vale y ahora os dejo con la explicación de nuestro protagonista bueno vamos a aclarar un poco esto un conductor vale que sería un empleado como yo o como muchos otros vale al no ser que es el propio empresario vale pues no puede tener más de una tarjeta vale que sería la tarjeta de conductor vale que nosotros metemos ahí en el tacógrafo para poder trabajar vale pues en este caso si es un empleado cualquiera un asalariado como yo como muchos otros lo repito tiene debe tener una tarjeta para la tarjeta del conductor aunque trabaja para dos empresas 3 4 y conduce 5 10 vehículos da igual tiene sólo una tarjeta si fuese empresario por ejemplo yo si fuese autónomo vale y tendría mis propios camiones o una empresa de transportes pues en este caso como empresario vale como yo tengo mis camiones pues en este caso sí que podría tener una segunda tarjeta que sería la tarjeta de la empresa que nos sirve para descargar datos del tacógrafo y de la y sobre todo de las tarjetas de los conductores de los empleados que yo como empresario tengo y hasta aquí o sea en blanco a lo que se refiere nuestra pregunta que dice que trabaja en dos empresas y conduce tres vehículos da igual van todos con la misma tarjeta porque todo se refleja en los datos que va grabando lo que es el tacógrafo así que esta pregunta está explicada la siguiente bueno vamos a la segunda los datos que registran un tacógrafo analógica son recogidos en unos documentos llamados venga vamos a ver chicos siempre lo hablamos esto se llaman correcto la ve vale hojas de registro o discos diagrama vale y pues os dejo con la explicación bueno chicos y chicas la segunda pregunta vamos a ver siempre lo hablamos en los test del cap un montón de cómo se llaman las hojas donde registran los tacógrafos analógicos los datos y sabemos muy bien que se llaman hoja de registro o discos diagrama que por aquí os dejaré alguna foto para que lo veáis aquí aquí y también por ahí arriba os voy a dejar el vídeo en donde explico cómo se rellenan estas hojas vale ya sabemos muy muy bien que ahora están pues casi desapareciendo porque ahora ahora llevamos tarjetas vale que es todo electrónico es mucho más fácil y es mucho más controlado pero nuestra pregunta pues se trata de eso que muy bien sabemos que se llaman discos diagrama o hojas de registro bueno vamos con la tercera en qué plazo máximo deben superar el examen para la obtención del cap los conductores que hayan realizado la formación inicial vale pues pues eso es chicos chicas un año vale siempre es un año no 12 meses un año vale y ahora os dejo con la explicación de nuestro protagonista bien pero el plazo máximo en el que deben superar el examen del cap los que ya han hecho el curso es de un año vale aunque nos pongan en las preguntas perdón es que me da el sol en toda la cara vale pero es lo que hay da igual vosotros tenéis que estar atentos a lo que yo digo no a mi cara vale aunque las preguntas muchas veces nos ponen tres meses seis meses diez meses doce meses que eso es lo más lo más grave de todo que hay preguntas en donde en donde nos ponen 12 meses y luego nos pone un año pues la respuesta correcta es que un año vale ya sabemos que 12 meses es igual a un año pero siempre las preguntas del cap lo correcto es que es un año un año a partir de cuando nosotros acabamos el curso vale las 140 horas obligatorias vale pues a partir de ese momento tenemos un año para examinarnos así que siguiente pregunta bueno vamos con la cuarta en un vehículo de transporte de viajeros de hasta nueve plazas incluido el conductor que extintor es obligatorio llevar pues aquí es la es la es la la a ninguno y ahora os dejo con la explicación bueno estoy por aquí no estáis solos vale los vehículos de transporte de personas de hasta nueve plazas vale pues nuestra pregunta dice que cuántos extintores debe llevar este tipo de vehículos esta pregunta es verdad que es un poco de más del cap de viajeros pero ya ya sabemos que nos meten preguntas para para tener material vale pues si el vehículo incluido el conductor no tiene más de nueve plazas pues la respuesta correcta es que ninguno vale hasta hasta nueve plazas incluido el conductor no hay que llevar ningún extintor así que siguiente pregunta bueno vamos con la última chicos y chicas 5 que son los transportes de mercancías en régimen de cabotaje y aquí a ver cuál es la respuesta aquí las dos primeras son muy parecidas pero eso es la b los transportes realizados íntegramente en el territorio de un estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo los transportes en régimen de cabotaje está esta pregunta también lo expliqué un montón de veces pero si toca aquí pues la vamos a explicar otra vez vamos a ver qué son los transportes en régimen de cabotaje vale yo siempre ponía como ejemplo pues somos españoles estamos en españa vale yo soy rumano pero estamos dentro de españa vale trabajamos en una empresa que está dentro de españa vale pongamos madrid como es mi caso y digamos que yo hago internacional vale y voy todo todas las semanas o todos los meses voy a francia italia pues por toda europa digamos vale pero digamos que una de los días de las semanas de los meses me voy a francia llego a francia descargo vale la mercancía que yo cargue en españa la descargo en francia pero digamos que el jefe o el jefe de tráfico no tiene otra 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 carga vale para mandarnos a alemania o donde sea o para ir y venir de vuelta a españa vale pero lo que lo que hace vale perdona el que tiene tiene un ruido tan raro el camión ese que no sabía lo que es vale digamos que estamos dentro de francia y no nos tiene una carga de vuelta o para que nos mande a otro país pero en cambio encuentra una dos o tres que son como máximo tres rutas que están dentro de francia vale pues en este caso ahí se llama transporte en el régimen de cabotaje vale que como dice nuestra pregunta que una persona que no reside en francia pero sí que hace un transporte dentro de francia vale yo he dicho en francia porque es nuestro ejemplo vale pues nosotros podemos hacer como mucho tres viajes vale dentro de francia vale el cuarto viaje ya tendría que ser a otra parte o de vuelta a españa vale pero de lo que se trata pues es esto que una empresa que es de españa el conductor es de españa vale y un camión con dicho conductor hace tres viajes como mucho en otro país de él que no es residente vale este sería el transporte el régimen de cabotaje como dice nuestra pregunta y con esto chicos y chicas ya tenemos aquí nuestras cinco preguntas explicadas así que nada vamos a darle caña uy que casi se me olvida casi casi se me olvida iba a acabar aquí de grabar el vídeo y no he dado la pista así que chicos chicas la pista que va para vosotros para aquellos que necesitáis los libros y queréis participar en este sorteo pues la pista es la siguiente yo trabajo en una empresa pequeña como muchos sabéis si me seguís en tiktok mejor si no pues seguirme tengo el mismo nombre y ahí subo contenido más que en youtube es verdad que ahí son vídeos cortitos vale no me enrollo más que ya sabemos que soy una persiana vale chicos yo trabajo en una empresa pequeña y en mi empresa ahí va la pista tenemos 2 y becos y hunda y ahí va vuestra pista así que si habéis llegado hasta el final de este vídeo ya tendríais que tener la respuesta más que que controlada así que hasta la próxima chicos y chicas espero que os sirva este vídeo suscribiros al canal si no lo habéis hecho siempre os lo digo activar la campanita para seguir siempre y cuando yo subo un vídeo que os avise y que no os lo perdáis y bueno nada por aquí por arriba no es aquí en este lado os dejo el listado completo de los vídeos del cap los el otro listado completo de los vídeos de c1c y poco más así que nada chicos chicas un saludo buena ruta y chao chao